No la tuvimos habitualmente, nos preguntamos dónde está María, ahí está María. María Villanueva, nuestra astróloga, nuestra consultora ya desde hace semanas, y en este caso en particular, para hablar de Virgo. Así que atenta a la gente de Virgo. María, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo anda ahí la muchachada? ¿Cómo estás María? Tanto tiempo. Ya te estábamos extrañando. Bueno, ¿cómo andamos con Virgo? Ahí, hablando de la salud, y ustedes saben que todo lo que tiene que ver con la salud tiene que ver con Virgo. ¿Qué significa que el sol está en Virgo? Arranquemos por ahí. Vamos por ahí, claro. Bueno, según la astrología, digamos que vamos como trasladándonos todo el tiempo por diferentes constelaciones. Como para entender que vamos atravesando diferentes lugares. Y entonces ahora nos toca durante más o menos un mes transitar esta energía, que es la energía del signo de Virgo, de la constelación de Virgo, después de Leo. Entonces, más o menos desde el 23 de agosto entramos a Virgo hasta la primavera. Por ejemplo, el 21, 22 de septiembre, ahí hasta cambia y vamos a Libra. Bien. ¿Cuál es la energía de Virgo, María? Y atenta a toda la gente de Virgo. Bien, vamos con Virgo. Tener el sol en Virgo significa que nuestra identidad se va a estar como autoafirmando en un orden muy importante. Es el orden de todas las cosas. Virgo es el orden de todas las cosas. Todas las cosas tienen un orden y tiene sentido ese orden. Quiere decir que va a ser un signo muy analítico, entonces una identidad que se va a manifestar por medio de una mente muy analítica, muy organizada, una especie de CPU que va guardando en su ficherito todas las informaciones necesarias y todas están ahí esperando para ser manifestadas ahí en un orden mayor, digamos. Como Virgo es la mente sistémica, la mente que va como... Más esquemático, podríamos decir. Sí, esquemático. Y sobre todo el que va a ser muy puntilloso, ¿no? Como viendo las partes más pequeñas de un sistema que afectan a lo grande, ¿no? A todo el sistema en general. Entonces se dice que es como la mente sistémica, que ve todo como un sistema. Bueno, somos sistemas, ¿no? Sí, seguro. Entonces, bueno, y Virgo también tiene esta capacidad de poner toda esta información al servicio. Entonces se dice que es un signo que está vinculado al servicio, a la voluntad. Hacer por el otro, ¿puede ser también? Hacer por el otro, estar atento a qué necesita el otro y a tener una exigencia muy alta también. Son de mucha exigencia y emocionalmente, por ahí, como que con un poquito está bien, ¿no? No necesitan grandes muestras de efecto, sino son más gasoleros emocionalmente. Gasoleros, dijiste. Me encantó, me encantó eso. Bueno, ahí hablamos del sol, que es lo que uno más conoce, ya lo venís explicando en los sucesivos encuentros que tenemos, María. ¿Qué significa tener el sol? ¿Qué significa tener la luna? ¿Qué significa el ascendente? Decíamos del sol. La luna en Virgo. La luna en Virgo, acordémonos que la luna tiene que ver con un espacio que aparece como en automático respecto al mundo de las emociones. Entonces, son como las respuestas automáticas emocionales, que en este caso, en el caso de Virgo, la respuesta automática emocional va a ser esto, ¿no? Como irse hacia adentro, no pedir ayuda, va como intentar organizar toda la información de lo que está sucediendo en lo interno, en ese mundo interno. Entonces, se retira, hace como un retiro, se retira, organiza la información, porque también hay algo de Virgo que hay que decir que aparece mucho con la luna, que es la capacidad de control. Necesitan controlar todo. Grandes controladores. Grandes controladores. Ah, mira. Son los típicos detectives privados, ¿ven? Como necesitan saber qué le pasa al otro, dónde está, qué le... Entonces, hacen toda una información acerca de entender qué es lo que está pasando. Digamos, pensemos que Virgo es un signo muy mercurial, está regido por mercurio. Entonces, necesita la información, necesita saber lo que está sucediendo. Claro, muy... Se me ocurre que... Todo bajo control. Sí, todo bajo control. Muy metódico, controlado, todo. Claro, muy controlador. Bien. En cuanto a las emociones. Y ahora el ascendente. Ojo, porque por ahí, ahí lo veo que llega Nacho Danieli, que estaba muy interesado en escuchar nuestro operador de streaming, es de Virgo, y acaba de dar una característica puntual de vos, Nacho, te quiero decir. Ahora vamos a ver el ascendente. ¿Qué significa el ascendente en Virgo? Ok. Pero pensamos que el ascendente tiene que ver más con cuestiones que son vividas como destino, pero que en definitiva necesitamos aprender a integrar. Entonces, el signo de Virgo como ascendente, ¿qué va a tener que aprender? A ser humilde. Va a tener que aprender a ser humilde. A bajar cinco cambios en cuanto a querer ser el centro de la cuestión. Sí. Y ser humilde. Estar al servicio de lo que hace falta. Dar. Dar y dar es dar. No es estar esperando a recibir algo, sino como dar y estar al servicio de lo que el sistema necesita. Claro. Entonces, no voy a tener que correr para estar atento a qué necesita el sistema. Bien. Nada de calcular. Dar. Dar es dar, como decíamos, me encantó. Diría Fito Páez. Diría Fito Páez, que ahí está por un tema de salud. Sí, pobre, ahí fracturado Fito, que ahora en un ratito vamos a contar que ahí suspendió alguna de las funciones. María, algo que me parece interesante que incorporemos, que lo veníamos charlando también en algunos encuentros previos. Además de astróloga, María es una gran tarotista, lo digo con conocimiento de causa. Así que me gustaría que introduzcamos un poco el tarot y lo relacionemos con esta energía de Virgo que estás contando. Bien, hermoso. Bueno, cada signo astrológico está asociado un poco al mundo del tarot, porque son lenguajes simbólicos que en algún lugar se encuentran, ¿no? Entonces, en el caso de Virgo, Virgo está asociado a una carta del mazo del tarot, digamos, que es el ermitaño, que ahí, miren, ahí les muestro. A ver, ahí lo vemos en pantalla. Sí, hermosa la carta, con un reflejito dorado. El ermitaño. El ermitaño, ahí hay otra versión de ermitaño, miren, más moderna. Es el que se retira, ¿ven? Se retira, se va en soledad. Hay algo de ermitaño que va como capitalizando la experiencia de la vida. Y capitalizar la experiencia de la vida significa emprender un camino de sabiduría. Entonces, el ermitaño es ese sabio que tiene mucha experiencia de vida y que la pone al servicio de él. Pero que hace un camino interno muy importante. Va a buscar sus respuestas adentro. El tarot es un lenguaje simbólico que también nos habla del camino de la vida a través de diferentes arquetipos o situaciones que son comunes a todos, ¿no? A toda la humanidad y a todos los tiempos. Y ahí en esto que vinculabas esa energía, ¿no? Digo, además el ermitaño ya de por sí su nombre un poco nos dice, nos dice mucho en realidad. Claro. Digo, y esta vinculación que traes con Virgo me encanta. Ahí ya sabemos un poco, también entendemos a la gente que nos rodea. Creo que también por eso es bueno empezar a entenderlo. Y cómo tratar también con esos ermitaños, ¿no? Quienes estamos alrededor. Bueno, hay algo que es lindo acá que trae, es que Virgo y todo lo que tiene que ver con la comunicación está totalmente asociado, porque la comunicación está buenísima que esté al servicio de él. Entonces, tienen mucha sabiduría los ermitaños, los virgos, y están todo el tiempo al servicio. Entonces, ir por ese lado, por la comunicación, por la experiencia de lo vivido, ellos están al servicio. Lo que pasa es que se van hacia adentro y necesitan ese camino hacia adentro, que inevitablemente los va a llevar justamente a encontrarse con toda esa sabiduría. Así que me da la impresión de que el medio es la comunicación, creo, ¿no? Y ermitaños, bueno, uno suele relacionarlo, tiene una relación lógica, ¿no? Pero con una cuestión de edad. Digo, alguien que ya vivió mucho tiempo, que tiene una sabiduría por un camino andado, pero no necesariamente tampoco. No, encontramos niños virginianos o ermitaños que son como si trajeran mucha sabiduría, mucha vida vivida, y entonces se plantan en la vida como si ya hubieran vivido un montón y son personas súper jóvenes, ¿no? Así que no, no tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad, claro. Va por otro lado. Pienso, María, para introducirnos un poco más en el tarot, seguro vamos a tener otras charlas para ahondarlo. Igual me encanta porque dejamos una descripción minuciosa de la gente virgo, que le sirve a la gente que es virgo y nos sirve a los que tratamos con la gente virgo. Claro, para conocerlos, para saber lo que nos espera. Claro, ¿con qué huellas haramos? Se dice habitualmente. A mí hay algo que siempre me inquieta, ¿no? Cuando uno piensa en el tarot y piensa en esta cuestión que me parece que está bueno que lo expliques vos por los años de experiencia también y algo que haces con mucho respeto. Siempre lo decís, el tarot como esta cosa también predictiva, vista como esta cosa que, bueno, voy a venir a tirarte qué te va a pasar mañana. No, me parece que está bueno que lo empecemos a tratar un poco más porque después lo ahondamos en los próximos encuentros. Bien. Sí, el tarot, según como lo usemos, como todo, según como, para qué lo queramos usar y de qué manera tratar o traer esa información, eso es lo importante. No es el tarot, sino quien lo lee, quien trae esa lectura y para qué. Entonces, a mí me parece que es muy importante como camino reflexivo, como autoconocimiento, como para llevar toda esa información a un espacio terapéutico. Entonces, es una fuente de autoconocimiento, de conexión, de quiénes somos, de cómo compartimos en algún lugar lo colectivo, lo inconsciente colectivo. Entonces, es un camino muy hermoso de autoconocimiento y de conocimiento de la humanidad, de la humanidad que somos. Entonces, son lenguajes muy sagrados. Y cuando uno te pide una tirada, Mario, cuando uno hace una tirada, ¿no? Alguien viene con una consulta y dice, che, bueno, nada, te voy a preguntar de la salud, del trabajo, lo que fuera. Lo que uno termina viendo ahí, que esto creo que es el temor que tiene la gente. Uh, no, la carta me dijeron que no sé qué. Chao, estoy en el horno, ¿no? No puedo modificar. Bueno, son como miradas muy reduccionistas, digamos. Si uno puede entender que lo que está sucediendo es parte de algo más grande, sistémicamente hablando, como decíamos, de Virgo. Ahí está muy linda la mirada de Virgo. Es que lo que está ocurriendo ahora tiene que ver con algo. O si es algo que sucedió tipo inesperado, nosotros nos vamos a enfrentar a lo inesperado de acuerdo a cómo vamos siendo en la vida. Entonces, conocernos siempre es la mejor opción. Bien. O sea, en una tirada yo puedo saber qué pasa y tomar decisiones también. Por supuesto. Y me parece que para eso es brillante el tarot, porque nos muestra, nos mapea qué es lo que está sucediendo, cómo estamos actuando nosotros, qué necesitamos tener en cuenta, cómo el mundo que nos rodea también impacta en lo que somos y lo que hacemos. Entonces, es una mirada muy terapéutica, como decíamos recién, muy al servicio de esto, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cómo puedo servirle al sistema según lo que está sucediendo? O cómo el sistema mejor está de acuerdo a lo que necesito o a lo que está pasando. Bueno, Maya dice que en algún momento se anima a alguna tirada. Sí, sí. Cuando quieras, Maya. Puede ser ahora, si querés. ¿Querés preguntar algo? Ah, mirá cómo te agarró. Tenés tres minutos, Maya. Mal parada me agarró. Te agarró mal parada. Mal parada me agarró. Te quedó... Una pregunta, vamos, Maya. Muy cortita. Muy cortita. Tres minutos. Cuatro minutos nos quedan. Ah, a ver. Bueno, no sé, cuestiones económicas. Apá. Muy bien. A ver. Te podemos preguntar, ¿me parece? Sí, que hay una cuestión particularmente económica que me preocupe, me da dolor de cabeza todo el tiempo. Ok, entonces, la pregunta sería, ¿cómo va a estar mi vida económicamente? ¿Está bien? Ya, dale. ¿Está bien? Ok, vamos con esa pregunta. Ahí te muestro rápidamente lo que aparece. Entonces, la primera carta que aparece, Maya, es el juicio. Ay, Jesús. Ah. Así que, dale impresión, dale impresión, Maya, que estás como en un momento de resurgimiento o de renacimiento, como que has venido pasando mal, pero sin embargo ya esa trompeta está haciendo un llamado de que algo nuevo se viene, aparece en la ciudad de la cocina, trayéndote cambios, cambios importantes y además la respuesta de todo es el mundo que es la carta más alta del tarot, Maya. Así que, por favor, estás en un momento de mucho reconocimiento, la primera que tiene que reconocer y valorarse sos vos y generar este valor y este reconocimiento para afuera y los cambios. Y no sé si no viajes también, ¿eh, Maya? Ay, qué lindo. Me encanta porque a Sagitario nos encanta viajar, así que me encanta. Mirá. Siempre en movimiento. Siempre en movimiento. Nunca quieres. Bueno, aún con contradicciones, María, aún con contradicciones hay que moverse y hay que andar. Así que vamos, que se viene algo re lindo. Me encantó. Bueno, y a Maya ni te cuento, te digo, María. A mí, a mí, pero mirá. Le alegraste el día. Le alegraste el día, María. Me alegraste el día porque estaba esperando una respuesta. Habrá trabajado mucho también para esto y se habrán dado las cosas para que esto suceda. Y bueno, nada, llegó el momento, vamos. Bueno, vamos, vamos. Ya hace una conversación privada después con María. María, muchísimas gracias por este encuentro. Nos encanta que nos traigas. Buena semana, gracias. Un abrazo grande. Chao, María. Chao, chao. Bueno, chao.